Hola, mis hermosos. ¿Cómo están? Aquí feliz, feliz, feliz de estar con ustedes nuevamente. Perdón, como ya dije en el avance. He estado terminando el cuatrimestre del Profesorado de Música con Filosofía que ha desbastado mi vida, pero me saco un 10. Con Aristóteles y Platón y Brecht y Carr y un montón de Rousseau y un montón de filósofos divinos que me han comido el cerebro. Me ha costado un montón, montón. Dicen algunos compañeros que saben muchísimo de la filosofía que fue una versión acotada. Yo no quiero imaginar lo que es profundizar sobre eso. Pero bueno, contenta de que me he sacado un 10, me he sacado un 9 en pedagogía, un 8 en el taller 1 que ya está aprobada, la primera materia que aprobé. Después, ¿qué más tengo? Ay, no sé en canto y en música de cámara cuánto. La verdad, me han puesto de nota, pero espero que bien. Y bueno, ahora de vacaciones. Pero claro, cuando yo dije, listo. No falté ni una clase en el profesorado. Ahora voy a poder ir a Twitch, voy a poder ir a YouTube, voy a poder hacer vivos, no sé qué. Basta que yo he dicho esto para que el último día de clase me haga una congestión impresionante que me ha volteado. Un día solo tuve como una especie de fiebre, me sentía como esos chuchos de frío, ¿viste? Que decís, ay, acá. Y después tos seca. Pero el tema es que no tengo como todo acá y es como que no me puedo liberar. No puedo cantar en Twitch hace como dos semanas que no hago nada, nada de nada, ni pongo la cara. Y aquí así también hace un montón que no he podido venir a grabar nada. Frío, frío de locos. Pasamos por días de 18, 20 grados primaverales, pero re húmedos, feos. Y ahora temperaturas polares. Hoy a la mañana hizo 2 grados, como bien dije en el avance. Ahora está haciendo 9 grados, 8 grados. Termina la noche con... 12 de la noche con 6 grados, horrible. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos toca, mis hermosos. Es lo que nos toca realmente. Bueno, sin repetir y soplar. Pasan colectivos, camiones, motos. Es tarde, pero igual pasan. Es una vereda muy concurrida la de mi casa. Vamos a entrar entonces en esta reacción que me han pedido ustedes de Mónica Naranjo en un tema que se llama el descanso, que según ustedes me dijeron, creo yo que no estoy errando en esto, se lo ha escrito al hermano que ha fallecido. Si no es así, por favor, díganmelo. Pero ustedes saben que la desconexión también hace ruido en mi cabeza y por ahí mi memoria tampoco está funcionando tan bien. Así que bueno, nada de vacaciones. Y ahora de nuevo con Mónica Naranjo. No tiene un video, hay una foto. Así que vamos a dejar esta querida y linda imagen de Mónica. Antes de empezar, agradeciéndoles a todos los miembros que un poco mi tragedia y preocupación fue esa. Dije, yo como que me fui, no dije nada y desaparecí, como que no me interesa más YouTube. No, sepan que siempre hay algo cuando yo desaparezco. Algo está pasando que no es del todo bueno. Por suerte nunca nada trágico, pero ahora estudio y exámenes ya completan mi vida con el trabajo porque tengo clases presenciales y he vuelto al taller de canto de los sábados. Parece que no, pero el tiempo se me está haciendo más corto. El viaje que yo tengo para tomar las clases en el profesorado es de dos horas más el horario de clases. A veces voy por dos materias y que imagínense el choclazo impresionante de tiempo que yo invierto ahora en esta educación que Dios me dio, que estoy muy agradecida y muy contenta porque mis profesoras son divinas, mis profesores son amorosos. El rector y todas las directivas son un amor. Estoy súper feliz. La escuela es nueva, es divina, es un lujazo bárbaro. Hay pianos por todos lados, se pueden ensayar en cualquier aula. Hay un Zoom hermosísimo y se escucha música por todos lados que la verdad que a mí me alegra el alma siempre. Siempre voy con muy buen humor a pesar del viaje. Y dos colectivos que tengo que tomar de transporte público, es una porquería, pero voy contenta. Así que bueno. Y otra cosita más, siempre las recuerdo, los que pueden unirse a este canal, por favor, únanse, que me ayudan un montón, me siguen ayudando un montón porque ahora con el estudio parece que no, también tengo menos días para trabajar y entonces se complica un poquito la cintura, ¿no es cierto? Así que ustedes me siguen ayudando un montón para que yo pueda avanzar en mi conocimiento y espero yo también volcarlo en estas reacciones. Porque para eso estamos, ¿no es cierto? Para poder compartir todo, la sabiduría, el conocimiento, la opinión, los pareceres, todo. Así que gracias, gracias a todos los miembros. Bienvenidos los que vengan y los que no pueden, por supuesto, como siempre les digo, estén bienvenidos en el canal en participar, en comentar, en pedir, no se haga problema por eso. Entonces, raudamente, entonces, ahora sí, voy a empezar con este tema que se llama El descanso con Mónica Naranjo. A ver, que nos dé para el destino. Comenzamos. Si me dan ganas, interrumpo, si no me dan ganas, escucho el tema y al final hago mi devolución. Vamos a ver qué pasa. Que se me gustó el tema, de que tenemos que acostumar a la noche. ¿Qué pasa? Se me gustó la noche, aquí hay un día. Eh, eso, no me va a estar, ¿Qué pasa? ¡Ah! Hola, hola, hola. ¡Suscríbete al canal! 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 vocales tengo, pero ni a palos, que seguro que son las mismas que las de ella, ¿no? Así que, bueno, no puedo decir más más que felicidad y palabras de virtuosismo para esta mujer en lo que es la faz de la tierra musical. Ella está como a mil kilómetros de distancia del primero. O sea, ella es la cero, pero no porque sea mala, al contrario, porque antes de que surgiera el number one, ella ya estaba. Así que para mí es la número cero por eso. Divina Mónica Naranjo, ojalá Dios quiera que algún día te pueda escuchar en vivo, disfrutarte. Sería la emoción, después de haber tenido a mi hijo, creo que sería la mejor emoción y la más feliz de toda mi existencia. No pierdo la fe que algún día se pueda lograr. Dios quiera, ¿por qué no? Conocer a mis queridos hermanos españoles, que los amo con toda mi alma, que están dentro de mi corazón, porque como siempre les digo, es el estilo musical que yo canté desde muy, muy, muy niña y de cual mi primera música que me ha enamorado y en donde me he sentido, uy, por ahí puedo cantar algo lindo, abocándome a este estilo musical de la zarzuela, las estampas de zarzuela y las canciones populares españoles que amo con toda mi alma. Y donde siento que están mis raíces, entonces, aquí en Argentina, pero mi corazón también un poco en España. Y también, también quiero decirle a todos los mexicanos que me acuerdo, yo no me olvido de todos los que me han brindado su amor desde primeras instancias en YouTube. México siempre fue el number one en las visitas de acá de YouTube cuando todavía era un canal que estaba dedicado al canto y la técnica vocal. Yo sé que ya me pidieron algunos videos también de eso, voy a tratar de hacerlos también para cumplir con todos y porque me parece que nunca está de más también los consejos, las técnicas, las maneras de respirar, de impostar la voz, de que sea una manera relajada y del bel canto para cantar, para que no se arruinen la voz, porque hay muchos que fuerzan y terminan destruyendo las cuerdas vocales que no tiene por ahora en esta tecnología y en modernidad de la vida, no tiene manera de recuperar. Esto se rompe y se rompe, no es como la guitarra que cambió la cuerda y listo, ya estamos, afinamos y ya está. Nosotros tenemos el instrumento dentro de nuestro cuerpo y la emocionalidad, la cabeza, la psicología, el cuerpo, la digestión, el cuidado, la buena vida, el buen dormir, el estrés, la relajación, todo está involucrado en nuestra vida. Pero si ustedes lo quieren ver de una buena manera, porque siempre me gusta ver el medio vaso lleno, también es un antiestrés espectacular, porque uno cuando canta se olvida de todo y pone el cable ahí a la música y a la letra y se termina el mundo, al menos lo que dure la canción. Y escuchando a Mónica también, te digo, para mí, y odio repetir, pero siempre repito, cuando estuvimos en 2020, una época tristísima, de mucho dolor, de mucha incertidumbre, de mucho miedo, Mónica Naranjo realmente fue cable a tierra para mi vida y también con los vivos que hacíamos los miércoles y los sábados. También todos mis amigos de ahí, Margot, Andrés, David, Evelyn, que me mostró a Mónica Naranjo por primera vez, me pidió la reacción, no me quiero olvidar de nadie, bueno, está Clarita también, está Daniel, Lorena, Adolfo, Matías, están todos, 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 todos están involucrados ahí, así que les mando un beso y se me olvide de alguien. Angelito, Angelito, te quiero, te extraño, Tarantulita también, no sé dónde estás, pero te extraño, te quiero y igual te espero siempre, como siempre, con la puerta abierta. Bueno, mis amores, les mando un beso gigante y bueno, espero que no pase nada extraño, pero sepan que estoy, siempre estoy, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Un beso gigante, los amo, los quiero, cuídense y cuéntenme, por favor, por dónde va a andar la Mónica Naranjo de gira, que me encantaría saber todos los vericuetos y los detalles, que ustedes bien saben. Un beso gigante y nos vemos prontito entonces para disfrutar de esta reacción.